Esto es Brawl Stars En este video intentaré resolver las dudas de la comunidad con respecto al cambio que tendremos al sistema de trofeos Además de cómo conseguir esa gran caja y todas las recompensas Y para el que no mete dinero en el juego pero quiere evolucionar su cuenta de una manera más rápida La nueva caja de trofeos les ayudará bastante Así que si por ahí no has entendido de cómo funcionará todo esto Pues calma que voy a explicar todo nuevamente Puede ser un poco complejo pero vas a entender Entonces ahí tendremos 5 variaciones de cajas en lugar de blinks Y aquella caja de trofeos se desbloquea cuando llevas a un Brawler por encima de los 1000 trofeos A 1500 trofeos O sea todos los trofeos que vayas ganando por encima de los 1000 trofeos Se llamarán trofeos de temporada Y con los trofeos de temporada aumentarás el nivel de tu caja O sea los trofeos de temporada funcionan como una especie de puntos que irás acumulando Y que con esos puntos irá evolucionando tu caja en 5 niveles Y cuando sea mayor el nivel de caja mayor recompensa tendrás Y los niveles son pequeña caja, gran caja, mega caja o mega caja y ultra caja Entonces cuando mejor nivel tenga la caja mejor será la recompensa Y ojo que la recompensa será garantizada Pero claro sé que muchos están animados por saber qué es lo que podrán encontrar en esas cajas Y lo que dijeron ahí es que básicamente las cajas están compuestas por cosméticos Incluyendo un skin garantizado independientemente del nivel de la caja que obtengas Pero si ahí consigues obtener la mejor caja Estarías consiguiendo un skin mítico Skin legendario Y hasta una skin de hipercarga Y gemas gratis Entonces esa caja, la última caja Es la mejor de todas Entonces si tú tienes mala suerte Y no te dio tiempo de sumar más y más trofeos Pues ahí tendrás por lo menos un skin de 29 gemas Y si en caso eres uno de esos jugadores más suertudos y logras mejorar tu caja Ahí ganarías más cosas Y esta tabla como ya la mostré en el primer video Es la tabla de recompensas de los 5 niveles de las cajas Entonces ahí tenemos desde 0 trofeos A 100 trofeos 400 trofeos 1000 trofeos Y 3000 trofeos Que es la cantidad que deben tener para evolucionar su caja correctamente Pero imaginemos que haces 0 trofeos Pues ahí tendrás 6 recompensas garantizado Que locura eh Un skin de 29 gemas garantizado Y ojo que podrías obtener un skin extra también de 29 gemas Y otras recompensas posibles Entonces básicamente todas las otras recompensas que están debajo Como gemas Blintz XP Icono de jugador Spray Reacciones Puede llegar en tu caja Pero eso ya es cuestión de suerte Ahora si alcanzas 100 trofeos Ahí tendrás como mínimo 8 recompensas garantizado Ahí obtendrías un skin de 79 gemas garantizado Además puedes obtener un skin extra que también podría ser de 79 gemas Y las otras recompensas posibles que son también las de abajo Con 400 trofeos estarías en un nuevo nivel en donde tendrías 10 recompensas garantizado Un skin de 79 gemas garantizado Y puedes obtener si tienes suerte otra skin de 79 gemas O de 149 gemas Y tienen todas las recompensas debajo Si tienes mucha suerte también Con 1000 trofeos Ahí tienen 16 recompensas garantizados Un skin de 149 gemas Y pueden tener la oportunidad de tener otra skin de 199 gemas Además de las otras recompensas que están debajo Ahora con 3000 trofeos Tendrán una caja con 20 recompensas Y ahí tienen una skin de 149 gemas garantizado Y pueden ganar una skin extra también de 149 gemas Una skin de 199 gemas Una skin de 299 gemas O una skin de hipercarga Y las otras posibles que también están debajo ¡Qué locura! Realmente es una gran caja ¡En serio! Entonces ahí pueden ver la evolución de las cajas En donde irán ustedes juntando trofeos Acumulándolos Para obtener la mejor caja posible Pero sé que por ahí preguntarás ¡Panzer! ¿Por qué están revelando todo esto Si aún no han revelado la Brawl Tag? Y ni siquiera ha acabado la actualización ¿Por qué? Y pues chicos A ver En principio quisiera saber ¿Cuánto te gustó esta información? Comenta cuál es tu puntaje Según la información Porque según el funcionamiento de la misma Ya estaremos puntuándola Conforme se esté desarrollando ya en el juego Por el momento Solo es información Y qué tan animado te encuentras con todo esto Prácticamente estarías ganando una skin Pero ya depende de ti De qué calidad la quieres Porque según tu récord de trofeos Será el resultado de tu skin Pero ¿Por qué ellos lo han traído ahora? Pues chicos Por ser un sistema algo complejo Prácticamente Van a cambiar todo un sistema de reinicio de trofeos De liga Entonces Era algo que por tiempo Era difícil de explicar en la Brawl Tag Prácticamente esto ha sido una Brawl Tag Pero sin Tag Porque ha sido un anuncio escrito Imaginemos que ahí lo presentaban en la Brawl Tag Probablemente Una vez que lo explicaran Hubiera dejado recontra confundidos a la comunidad Entonces Ellos decidieron Que esta información En específico Sea por medio De una publicación Para prepararnos De lo que cambiará Y cuando Llegue la Brawl Tag Pues posiblemente Solo le expliquen Muy brevemente O simplemente Se ha mencionado ese cambio Y por si creías Que esto Estará llegando La próxima semana Pues no Esto no llegará En unos días Esto Llegará En la próxima actualización Es decir El 7 de noviembre O sea Falta demasiado tiempo Entonces Ellos desde ya Nos están preparando Para cuando llegue La Brawl Tag Brevemente Lo expliquen Y la comunidad Ya sepa De lo que están hablando No quiere decir Que omitirán este cambio No Ahí simplemente Explicarán Harán un resumen Pero Desde ya Ustedes Ya lo tendrán Entendido Por medio De este video Ahora De que este cambio Tenía que llegar Si o si Pues definitivamente Si Porque Jugar la liga De trofeos Por un puñado Muy escaso De créditos Realmente No era tan divertido Y peor aún Si te quitaba Muchas copas Muchos trofeos Claro Para el que juega Diario Posiblemente Lo recupere Muy pronto Pero para el que no Pues se sentirá decepcionado De la gran cantidad De trofeos Que pierde Prácticamente No servía de mucho No era satisfactorio Pero ahora Creo que Con estos cambios La comunidad Será muy bien Recompensada Por el esfuerzo Que va a realizar Y ojo Mientras más esfuerzo Le metas a esto Mejor será tu caja Tu recompensa Entonces Ahora La recompensa Está en tus manos En fin Gracias por venir a ver Y nos vemos mañana Con más Si tienes una nueva duda Coméntalo Para responderla En el próximo video Chau 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 chau